Hola amigos que tal estáis, estamos en un nuevo mapa, esta vez un mapa de aventura que ha salido, creo que salido ayer Es de los creadores de... el castillo de Erobrine Y este se llama La ira de los caídos, The Wrath of Fire in the Snower Y nada, vamos a jugar con The Whole Games No te rías hijo puta ¿Cómo se llama el mapa? Teo Bras Tu puta madre se llama Presenta tu banda Venga, venga Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal Estamos en un mapa que se llama The Hush in the Snower Me ha dicho Pikachu que se llama así Dos, dos, este es el dos El dos, es la venganza Y después de una larga temporada de subir vídeos Voy a empezar a subir una serie de Minecraft con Pikachu Pikachu Y nada, es un mapita de estos de... Pícalo tu, ahí me da risa Vale, es un mapa de aventura Y no me acuerdo el nombre, pero os lo pondré por ahí El mapa se llama... El mapa se llama The Wrath of the Nighter Dos La venganza de Revenge Bueno, pues cuando quieras empezamos ¿Hacemos el tutorial? Eh... sí Sí, ¿no? A ver Venga, hoy que sea el tutorial, ¿vale? Pues no Tutorial de cómo abrir una puerta Aquí, ahora quedas aquí primero tú Ah, coño Es normal, ¿no? Sí, sí, por favor Bueno, espérate Antes... Nos comité el botón Antes las normas no podíamos quitar nada Esto ya está todo puesto configurado en el servidor Sí, está todo leído ya ¿Y no hay PvP? Le doy, ¿eh? Sí Ahora está aquí el Ahora, ahora, ahora Estoy retrasado A ver A ver Boss fight Coño, ya Tutorial Tutorial para tonto Vámonos, átomo ¡Ah! Dale, dale, dale Dale Es un cobarde bravito Es un zombie, eh En el mapa hay cosas ocultas también ¿Ah, sí? Sí Joder ¿Por qué no muere esto? ¿Estás pegando? Sí Ahora ¡Adiós! ¡Mira, mira! ¡Oh, mira! Como a tropo, como a tropo, ¿eh? Como a tropo Esto dice que cuando matemos a un tío Nos dará un disco Ahí está Hay que ponerle para que se abra la puerta a esta Exactamente Espera que te va a subir un poco de volumen en el TS Vale ¡Uy, coño! Bravido Asexual Hola Hola ¿Te gusta mi voz sensual? Sí Vámonos, átomo A ver Edite monster Cuidado, es muy peligroso A ver, ¿qué? Vale, tenemos que proteger los cascos y eliminar cualquier cosa Cualquier bichejo Sí, esa es la que es uno ¿Vamos a la que es uno? ¿Tenemos que matar a Capitán Hook? ¿Los leemos todos y después lo hacemos o vamos uno por uno? Uno por uno, uno por uno Vale Vamos a matar a Capitán Hook Pues dale caña ahí Te mato, rápido Te quito Ahí estás ¡Ay! ¡Coño, coño! ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Ah, vale, vale ¡Popeye! Este es tu terreno Guíanos Guíanos Hacia la victoria Tú eres el El Sairor El Ejido Vamos a ir al cofre ¡Uh! Arco Ocho, qué guay De 2 a 10 de daño Túnica Y una potencia de encantamiento Túnica de cuero Y Sechitas Huesos Más flechas Carne Podrida Mira Aquellas armaduras de De cuero Sí Toma, toma, toma Encima hay una patina Una túnica, toma Una túnica Pues ahí hay Mira, mira Mira, mira Hostia Soy un lobito ¡Mau! ¡Mau! A ver Aquí Como mola, tío Aquí hay otra túnica Unos huesos Aquí hay unos pantalones Bueno, mira Por aquí, a ver ¡Oh, pollo! Y filete Y botas De cuero ¡Y! Ese pillo yo Pues nada Yo no sé quién es más, nada Yo tengo un arco Yo dos flechas Toma Se destruyen aquí ¡Ay, mira! Aquí hay más, aquí hay más No te preocupes Mira, aquí hay otro arco para ti Perfecto Creo que me gusta a mí Túnica, túnica, pantalones Yo me voy a pillar todo Por si acaso, ¿sabes? Mira, poción de De Washington Joder ¿Washington? De Washington Ya voy full Esto, comida A mí todo Para coger el arco Toma, te dejo ahí una poción de esta De curarte Ahí está Vale Venga, vámonos Y vamos para afuera, ¿no? Sí, con cuidado, ¿eh? Joder, mira, mira, cuidado Cuidado Adiós, he cortado sin que te la grabas Perdón Entonces Aquí hay una Uy, mira Este es un... ¿Tú quién eres? A este Voy a darle aquí ¿Esto qué es, tío? Este es un hombre Un hombre afeminado Una de alas Que por dos me da un filete Vale, toma cinco Ah, coño Que es un ardeana Conmigo no quiere comerciar El mamón ¡Ay! ¿Tienes tu carne podrida? Coge esa Ah, ahora Uy, mira Y lo último que te da ¿Qué es? Vamos a investigar un poco Por aquí, ¿eh? Sí, yo voy a investigar Por ahí también Que bueno, como es guapo, tío Creo que habrá que llegar Al otro barco Supongo yo Sí, no sé cómo Ni cómo Ni por qué Pero sí Todo el mundo sabe Cómo va a ser esto, compañero Vamos, hay que tirar No hay ¿Nos tiramos? Alterráis un poco De park cooling Yo tengo que comer cosas, tío No te deja picar, tío No te deja picar, tío No ¿Cómo que no? No Adiós Estoy en el agua Me he caído Pero por otro lado del barco Joder ¿Dónde estás? Tú tira Para allá Tira para allá ¡Al ataker! Uf, joder Casi me he pegado Me he ido para atrás ¡Oh! ¡Mierda! Cuidado con los TNT ¿Dónde, tío? Por ahí Por el agua Que te dan Aquí por el agua Adiós Ve bajo el agua Que te rienta, ¿eh? Sí Coño Respirar, respirar Uh Mucho bien ¿Y cuándo entramos? Ah, por ahí, por ahí ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Ah, esqueletos! Esqueletana We're Adiós que estoy mandando aquí Me he puesto fino Joder Le estoy aquí dando Asquera Dice Quieto y parado Abravido Mi esqueleto Washingdauer Te matarán Siempre, sí Un poco de los Fieletos Eh, me estás dando tú Estoy disparando Desde lejos ¡Al ataker! A ver si me he hecho todas las cosas Ah, por cierto Nos he puesto un test-tub-pad Recomendado Bajo este mapa, ¿eh? Sí ¿Cómo se llama el test-tub-pad este? Wechillaware, amen Vale Vamos a presionar el botón Para A ir a por el capitán Ven para acá Nos vamos a ponerla por aquí A ver si nos encontramos comida, tío Toma, toma ¡Mira, mira lo que hay aquí! ¡Hay un montón de melones! Vamos a escogerles, tío Ya Tiene que haber una trampa por ahí Y oculta Un botón o eso, tío Sí Vale O nada Vámonos Vaya, espera, espera Vamos a tomar Sí, voy a mirar por aquí Nada, aquí arriba ni nada No, ahí arriba ni nada Ven para acá Y repara tu barco Voy Eh A presionar Se abre ¡Hostia! ¡Hostia! Muero Quita, quita No, no, no Ahí, está que sale el capitán A por el bravido Oh, mierda Oh, 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 oh ¡Me cago! ¡Mátalo! Poppeyer ¿Dónde está? ¡Hace el típado! No, no, estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí Aparezco aquí al lado Me ha matado, tío Dale, dale, dale Aparece otra vez Mierda, mierda Que está aquí Jack Sparrow, tú Corre, corre, corre ¡Mudil! Ya, ha muerto, ha muerto Pero hay otro Mira, este Jack Sparrow, de verdad, tío Mira, si tiene toda la cara Afeminado Dale, dale, dale Dale, dale Pero, tío Cuántos dedos lo están estos bichos, tío Ya ves No Pero me ha quedado ¡Uy, mierda! Que me ha dado un lagazo extraño Corre, corre, corre Me estaba curando Dios Joder, es que se ha enajenado conmigo, tío ¡Venga, ya! ¡Venos cuántos nos llevamos! ¡Hala! ¡Un tijo! Toma, toma ¿Dónde está? Toma Una Fue, está súper dañado Pero Algo hará A ver Y mira qué guay Tienes que utilizar el disco del capital Sí Para meterle ahí Mirad, para ver si podemos Ah, no, ya no podemos salir de aquí No, podemos salir, no ¡Oh! ¡Oh, espérate! ¡Ahí se sale! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Comida! Se ha escuchado por ahí Toma Una para ti Otra para mí Pues nada Nos vamos a dejar por aquí, picas ¿Qué te parece? Me parece perfecto La primera misión Me parece perfecto Pues nada Esperamos que os haya gustado La miniserie que vamos a hacer De esta mapita Y nos vemos en el siguiente capítulo, ¿no? ¡Opeche! Mira lo que tengo Mira lo que tengo ¿Qué tienes, amigo? Tengo un montón de cosas ¡Que no te voy a dar ninguna! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta eres! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja!